Tu destino es brillar el dolor Algo como las estrellas Olvidar ese pasado Que te hizo mucho daño Pero tienes que ser fuerte Fuerte como un chapiro Demostrar que eres feliz Y que no te apagarás No, no, no te apagarás No, no, mi princesa No, no, no te apagarás Por ser una gran mujer Y esto es... Lo nuevo se llama... Mi princesa Ya llegó para todo el Perú El grupo que sale Y con la mano sale a Ana Santiago, Congreso Y con la mano sale a una princesa Y con la mano sale a la princesa ¿Por qué te veo tan triste? Si eres una muñequita No debes sufrir así Tengo penas en el alma No mereces esta vida Tienes que huir un día Para poder ser feliz Tu destino es brillar en todo Tanto como las estrellas Olvidar ese pasado Que te hizo mucho de Dios Pero tienes que ser fuerte Fuerte como un sanzino Demostarte que eres feliz Que no te apagarás No, no, no te apagarás No, no, mi princesa No, no, no te apagarás Por ser una gran mujer Las manos van arriba Quiero ver a todos ¡Azú me repito bien! ¡Que no se le duñes! Que nunca siento No, 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 no Porque yo Siempre estaré ahí, mi amor Para entregarte todo mi cariño Apoyo Pago de mi amor Tú y solo tú, mi princesa Pasa la lima Y las princesas de esta noche Con la bala arriba, chicos ¿Qué pasó? Y esa canta Y como dice mi gente Una vuelta, una vuelta Sensual Dame una vuelta Sensual Una vuelta, una vuelta Sensual De una batita Sensual No sé qué te está pasando, ¿por qué te veo tan triste, amor? Si eres una muñequita, no debes sufrir así. Tengo penas en el alma, no mereces esta vida, tienes que vivir un día para poder ser feliz. Tu destino es brincarando, algo como las estrellas, olvidar ese pasado que te hizo mucho dueño. Pero tienes que ser fuerte, fuerte como un zafiro, demostrar que eres feliz, que no te apagarás. No, no, no te apagarás, no, no, mi princesa. No, no, no te apagarás por ser una gran mujer. Tu destino es brincarando, algo como las estrellas, olvidar ese pasado. Pero tienes que ser fuerte, fuerte como un zafiro, demostrar que eres feliz, que no te apagarás. No, 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 no te apagarás por ser una gran mujer. No, 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 mi princesa. No, 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 no te apagarás por ser una gran mujer. No, 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 no. No, 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 no.